¡Suscríbete al canal! Lo más justo, le dimos la pelota independiente por muchos momentos, pero tampoco nos crearon muchas situaciones Gracias, eh A ver, Mariano, ¿puedo? Sí, 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 claro Y tú, le estás devolviendo a la gente el cariño que te da, ¿no? Sí, la verdad que lo sentí en el primer momento y bueno, siempre le voy a estar agradecido Bueno, pero él olé, 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 tucio, tucio Es increíble, iban 92 minutos y seguías corriendo En un momento Mariano dice, ahora está de win, tucio No, se dio una jugada Pero bueno, lo importante es que, bueno Obtuvimos el resultado que queríamos De local y bueno, la verdad que tranquilo Seguramente tendremos que corregir algunas cosas, pero bueno, contento ¿La de Nieva se hubiera definido un poco mal la cosa? Sí, sí, creo que tuvimos situaciones Y bueno, por el momento jugamos bien, eso me deja tranquilo también ¿Te gustó el equipo? Sí, sí, a poquito nos vamos afianzando Y bueno, con el correr de los partidos vamos a andar un poco mejor ¿Crees que alcanza este 2 a 1 para la vuelta? La verdad va a ser muy duro allá, pero bueno Pensamos en nosotros y bueno, tratar de corregir para estar mucho mejor La gente pedía actitud hoy Independiente tuvo la actitud que le pedía a la gente Sí, igual el partido allá en Japón Hubo un par de factores en contra Que no lo tuvimos en cuenta Y bueno, tuvimos mala suerte en los penales La vez pasada fue a favor nuestro Y ahora nos tocó en contra Pero bueno, la actitud creo que no la negociamos Felicitaciones, te va a acompañar una ovación Chao, chao, muchísimas gracias Chao, chao, chao